El milagro, recordemos que es la acción de Dios sobre la persona y solamente Dios es el único que puede liberar al ser humano de la acción maléfica, del poder del demonio y eso es lo que ocasiona que se realice el milagro de la liberación. El mismo Jesús en el Evangelio, en algunas partes del Evangelio de San Mateo y de San Lucas, Él mismo expulsa al demonio de las personas cuando se las llevaban y se hace la distinción entre enfermedades somáticas y la posesión. Ante el descuido de las personas en su vida espiritual, alejándose de Dios, de los sacramentos, de la Iglesia misma, de sus oraciones personales, pues han abierto la puerta para incursionar en brujerías, en limpias, en lecturas de adivinación de cartas, de café, etc. Y esto ocasionado, pues que ellos mismos le permitan la entrada al maligno. Bueno, estamos viendo gran cantidad de posesiones aquí en la Ciudad de México, precisamente por el gran pecado del aborto que ha abierto muchas puertas. También hemos tenido conteo de muchos casos de posesión en Querétaro, en Guadalajara, curiosamente donde hay mucha presencia religiosa, también hay mucha acción demoníaca, y en la frontera de Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo. Como es la frontera hay gran cantidad de sectas satánicas mezcladas con el narcotráfico y esto ha ocasionado precisamente el aumento en los ritos satánicos. El demonio en una ocasión se contaba en un exorcismo que si pudieras, el demonio poseería a toda la humanidad. Sin embargo, por alguna permisión especial de Dios, se permite que el demonio posea a alguna persona, pero esto para lograr la conversión de esa persona y de toda su familia. La Iglesia, antes de realizar un exorcismo mayor o solemne, realiza varios estudios neurológicos, psicológicos, psiquiátricos, para constatar que verdaderamente la persona no tiene ningún mal mental, además de algunos signos que se dan en la misma persona, como es la aversión a lo sagrado, el resistirse a las oraciones, el realizar cosas que van más allá de las fuerzas naturales y son signos de que esta persona puede tener algún tipo de perturbación demoníaca. Es una serie de oraciones para expulsar al demonio del cuerpo de una persona. La persona vuelve a la normalidad, se les hace después otras oraciones para verificar que realmente la persona ya no está sujeta al poder del maligno. La Navidad es una época del año en donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el recordar que Dios se hizo hombre como nosotros y ha venido a salvarnos, es lo que nosotros los católicos, los cristianos, los bautizados, celebramos. Obviamente ante la presencia de Dios se viene el aumento en los milagros. Lo de la naturaleza, que se diera la conversión de alguna persona. Muchos milagros de conversión hemos tenido de hermanos que se habían alejado de la iglesia y de pronto regresan a la misma.